La situación Arequipa, este próximo 13 de diciembre Tenemos un compromiso, te espero Excelente, entonces Jerry Rivera Aquí en Arequipa, celebrando sus 25 años Si tú quieres ir, ¿dónde tienes que comprar las entradas, Johansillo? En Teletiquet de Boni Metro Ya lo saben, este sábado 13 de diciembre Jerry Rivera en Arequipa La presentación que muchos esperaban Y muchas chicas también esperaban Para hacerla linda y salsear todos Ese día, ¿dónde son las entradas? En Teletiquet de Boni Metro Y por supuesto, si lo compras ahorita Tienes que ir corriendo ya Te va a costar la General 50 soles Y la VIP 100 Así es que, corre de una vez que esperas Ahí está, Jerry Rivera va a estar en Arequipa Y por supuesto, vamos a estar ahí Para mostrarte lo mejor de ese concierto Pero tienes que estar ahí con nosotros Jerry Rivera aquí Muy bien, gracias a Urmar Producciones Urmar Show, Urmar Show Producciones Un saludo para todos ellos También para Perú Imagen Para Cristian Banda Por traer este gran evento